Bienvenidos a Diálogo sobre Ruedas con nuestro experto en MotoGP y hoy, por cierto, vestido con una camiseta de marca, Diego Alacabe. ¿Qué te cuentas, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, gas y cabeza para todos? Sí, un poquito de homenaje a ese motor de Moto2 y un guiño que te voy haciendo, que luego contamos a lo largo del programa, sobre quién podría sustituir a Suzuki en MotoGP. Bueno, hoy vamos a hablar de la crisis de Onda, que es una crisis que no tiene parangón. La crisis de Márquez, que es otra crisis que tampoco tiene parangón en el caso de Márquez. Pero también la crisis de Ducati, que todo el mundo dice que tiene la mejor moto, pero no van los primeros en el campeonato de marcas, ni mucho menos. Y no nos olvidamos de un mito que es Valentino Rossi porque, de alguna manera, en este próximo Gran Premio habrá un homenaje para él que será retirar su número, su dorsal de MotoGP, aunque parece que él no está muy contento. Vamos a hablar de todo eso. Pero yo, Diego, te voy a pedir que empecemos por Onda, porque es que estábamos, justo antes de empezar a grabar, revisando la clasificación del Mundial, llamamos la de marcas, de escudilla, lo que quieras. Aprilia va la primera, una marca, entre comillas, pequeñita, que entre comillas solo tiene un piloto, vamos a decirlo así. La segunda va una marca que se retira, que es Suzuki. La tercera va una marca cuyo principal piloto no hace más que quejarse de que las motos no van, que es Yamaha. Ducati, que todo el mundo dice que tiene la mejor moto, va en cuartos. Y Honda, el equipo oficial de Honda, es el único que tiene cero puntos y van los últimos. Bueno, esto es un hecho, yo te diría que sin precedentes, ¿no? No, no. Bueno, lo malo es que Honda ya empieza a tener el precedente de los dos añitos ya malos que lleva, el 20 y el 21, y de cómo todas las esperanzas puestas en el año 22, es decir, la nueva moto y un Mark recuperado, pues no tienen ni una cosa ni la otra. Y, evidentemente, el resto de pilotos no son capaces, digamos, de tomar el testigo de ese liderazgo. Y, bueno, al final, como el propio Mark la llama, él sigue siendo el ganador de la Copa Honda. Bueno, es que, bueno, lo que pasa es que ganar la Copa Honda, a ver, esto para mí es algo nuevo, porque todos tenemos claro que Honda, no vamos a decir que sea la marca número uno, probablemente lo sea, pero vamos, si no es la número uno, está ahí en el podio seguro. Tiene una tradición en la competición increíble, han ganado en todo, por supuesto, MotoGP en Fórmula 1, pero claro, es que el equipo se queja de que no llegan las piezas nuevas, da la sensación de una apatía, pero no por parte del equipo de competición, sino por parte de Honda. La moto, está claro que no acaba de ir, Mark Márquez, que también hablamos de la crisis de Mark Márquez, hombre, es que con lo que cobra, decir que va los fines de semana, divertirse, no hacer resultados, a mí qué quiere que te diga, mira que soy fan de Mark, pero yo si fuera Honda diría, macho, por lo que cobras, no vayas a divertirte, vete a hacer algo. Él reconoció que el último Gran Premio solo arriesgó la primera vuelta, las demás no. Chico, aquí, y luego todo eso, hay un mar de fondo, que se va una marca, hay pilotos buscando moto, y lo más curioso, yo creo que el piloto que más se merece la renovación de toda la parrilla, que para mí es Alex Espargaró, es la que se lo está poniendo más difícil. Yo, es que me parece, la realidad supera la afección, ¿eh? No, no, eso ha pasado siempre, y te cuento un poco, empezando por Honda, cómo está la situación. La situación es muy sencilla, o sea, yo cuando hablo con, que suelo hablar mucho con la gente de las marcas italianas y equipos, es decir, sobre todo gente de Ducati, a las que yo siempre les acabo diciendo aquello de, bueno, pero Honda es Honda, y me responden, o sea, en línea, escribiendo, el vía WhatsApp, que es peligrosísimo, no solamente porque queda registrado, sino porque la gente se suelta. Bueno, yo ahora con Pegasus tengo cuidado lo que dices por WhatsApp, ¿eh? Sí, sí, no, Pegasus yo tengo mucho cuidado siempre, pero ese que es un helicóptero que pone DGT. Y entonces, pero te cuento, yo le digo a un técnico italiano, al final Honda es Honda, y me responde, hasta que deje de serlo. Es decir, el pique, el pique es bestial, está muy bien que hayas puesto en el titular estas dos marcas, porque Ducati está tomando el testigo del liderazgo en el campeonato de los grandes premios, más la Copa Mundial, la World Cup, que es como se denomina Moto E, y que es monomarca ahora y seguirá haciéndolo a partir del año que viene, pero con una panigale eléctrica. Todo esto son los mismos hilos. Y Ducati fue la desarrolladora de la electrónica única, una de las grandes patas de la igualación del campeonato junto al neumático único, ¿vale? Magneti Manelli, la electrónica, la desarrolló la propia Ducati y luego se la pasó al campeonato. Entonces, todo esto es en lo que Honda está todavía, que Honda siempre ha sido Honda para lo bueno y para lo malo. Es decir, a la hora de reaccionar, Japón tarda, tarda bastante, están siempre pensando en el año siguiente. Y ellos tenían claro, en el año 21, que este proyecto del 22, porque además los primeros inputs de los pilotos fueron buenos, iban bien dirigidos sobre todo en lo que tiene que ver con el motor. El motor evidentemente no se puede cambiar. Pero todo lo que pueden hacer de parte ciclo y de gestión de la electrónica tiene que ir pensado en ese motor. Por lo tanto, no es el mismo problema. No es un motor tan crítico como el del año pasado, pero los cambios y las mejoras no son iguales. Y ahora mismo, HRC, y ahí te tomo el testigo de lo que has apuntado, de Suzuki y de cómo el mercado de pilotos está desatado, en el seno de HRC te cuento que hay dos líneas de pensamiento sobre el futuro inmediato en cuanto a solucionar, por supuesto, los temas técnicos, lo que vaya diciendo Japón. ¿De acuerdo? Pero qué hacer con el tema pilotos, donde solamente hay uno con contrato. Porque hay una línea que quiere renovar los otros tres, los otros tres, porque piensan, ya nos hemos cargado a demasiados pilotos, vamos a dejar que ellos puedan encontrar el camino, y otra línea que no, que por supuesto, que para empezar quiere cambiar a Nakagami por Ogura, de Moto2, pero que también quiere, al menos los dos españoles, Alex Márquez, mandarlo a Superbikes, y Paul Espargaro, o mandarlo al LCR, o a su casa, por el tema de que venga a MIR. Y todo esto pensando en que en cuanto se pueda, van a querer fichar a Pedro Acosta. Es su opuesta de futuro, eso existe, está ahí, y Repsol lo bendice. Lo que pasa es que si eso es en 2024, mejor, porque entre otras cosas es cuando ya estará acabando el ciclo contractual de Mark Márquez. O sea, todo esto es lo que está ahora mismo en la cabeza de Honda, con una obsesión que tienen ahí, que es exactamente la que tú has empezado hablando. La clasificación general provisional de fábricas, en MotoGP, Honda es la última. Bueno, pero es que igual que te decía, que me parece alucinante que en la clasificación por equipos, la primera hasta April, a la segunda Suzuki, una marca que se va, a la tercera Yamaha, una marca que es un subpiloto, una moto que no corre. Te digo lo mismo con el mercado de pilotos. Resulta, de los pocos que tiene en su contrato asegurado a día de hoy, uno es Márquez, que va, lo ha dicho él, no me invento nada, los fines de semana pasárselo bien, y el otro es Peco Bañaya, que ha demostrado que la presión le puede. Porque tú fíjate, si no se hubiera caído este gran premio, con 20 puntos en el bolsillo estaría liderando el Mundial. Para mí, el yo que está subiendo puntos, otro, si esto fuera la bolsa, bajan y suben. Para mí baja Peco, baja Mar, con todo mi cariño baja Jorge, el que sube como las pumasen y a Bastianini. Tres victorias. Sí, pero te voy a contar información porque de esta misma gente de Ducati, que no es gente que haya visto ningún contrato, pero es la gente que está en los boxes y que escucha hablar, me cuentan directamente. Enea es un tío muy sencillo. Enea tiene dos problemas. Uno, el manager, que es Carlos Bernat, que se dieva de aquella manera de amor-odio con los jefes de Ducati. Bueno, yo creo que con todo el mundo, ¿eh? Con todo el mundo. Con todo el mundo. Pero el propio Enea Bastianini es un tío muy reflexivo, que dice, muy sencillo, que lo que quiere es subir de sueldo. Me hablan de que es un tío que está corriendo en MotoGP por 200.000 euros al año. Entonces quiere su kilito. Me das un kilito, me llevas al Prama, que en vez de donde estoy, y me subes el sueldo. Y sobre todo me das material 100% de fábrica. Me das lo mismo que las motos rojas. Pero no tengo que ir vestido igual que Peco Bagliano. Que el propio Peco no quiere a Enea Bastianini. Enea además le pica diciendo, no me quiere porque... No, dice, no nos quiere ni a mí, ni a Jorge Martín, porque nos tiene miedo. Con Miller está muy a gusto. Que es cierto. A todo, es relativamente cierto, porque ya está Miller por delante de él. Ojito. Hay que decir, ya está haciendo Miller mejor. Pero él siempre ha dicho que Miller le ve como un buen compañero de equipo. Claro, nos ha jorobado. Es que Miller, yo creo que es un tío, en ese sentido, mejor compañero de equipo. Menos ambicioso. Pero está claro que Jorge y Enea... Además, fíjate, perdóname que te interrumpa, pero es que esto que has dicho me parece muy interesante. Lo de Enea Bastianini. Ole por Enea. O sea, un tío que lo que le gusta es correr. Y lo que quiere es mejor moto, el mejor equipo. Y luego con más dinerito. Porque hay otros que lo que quieren es mucho más dinero. Y bueno, si eso es una buena moto. Yo creo que nos hacen falta Enea Bastianini. Nos hace falta pilotos que los que quieren es ganar carreras. Y el dinero y el negocio pasen en segundo plano. Que no le importe los jodores que lleve. Que él quiere la moto buena. Le da igual. Está un equipo oficial o no. Pero lo que quiere es la moto buena. Pues no me extraña que le tenga miedo a Peco. Y después de lo que pasa con el último gran premio de Le Mans, más todavía, claro. Claro, claro. Y sin embargo, yo es lo que te digo. O sea, Miller en la clasificación provisional va a quinto. La primera Ducati es Enea Bastianini. Que va a tercero. Aleix segundo. Pisándole los talones a Fabio Cuartararo. Se mantiene a Derrins a pesar del cero de Le Mans. Y Peco va a ganar ya va a séptimo. Con lo cual, con lo cual, y va además por detrás de Zarco. Es decir, que es que hay dos Ducati satélites y una de fábrica, que es la del propio Miller, que ya están por delante de Peco. Y Peco al final al gran premio de casa. Es que si Enea Bastianini gana en Muguelo, si el fratelli de Italia suena en honor a Enea Bastianini y no a Peco Vagnaya, bueno, los ataques de cuernos dentro de Borgo Panigale van a ser bastante fuertes. Bastante fuertes. También te lo digo. Y ahí es donde flota la figura de Miller, que está jugando. Está jugando a decir, bueno, mi manager es Aki Ayo. Aki Ayo es KTM, que yo me voy a KTM el año que viene, por Miguel Oliveira, si no me queréis. Y ya Chabati ha dicho, a ver si tienes narices de irte de una de las motos Ducati. Tú espérate que entre Muguelo y Mónmelo te vamos a decir en qué moto vas a estar el año que viene. Y fíjate información a día de hoy, cómo está el tema. Es muy probable que Miller renueve un año más, solamente un año, pero un año más, con Ducati en el equipo de fábrica y al lado de Peco. Por dos razones. Porque en Ducati también están pujando por las rutilantes estrellas que vienen de Moto2. Ducati también está pujando por Pedro. A futuro. Por lo tanto, nos podemos encontrar con una cosa muy curiosa. Y es que no se muevan tanto las piezas en las principales fábricas, pero que sin embargo tengamos, yo feliz, un 2023 exactamente igual que este, con un lío de mercado alucinante porque vuelven a expirar un montón de contratos. Yo te digo una cosa. Ducati debe estar echando de menos a Casey Stoner. Pero yo creo que aparte de que Casey era súper fuera de serie, yo creo que eso no lo duda nadie, era un tío con un talento fuera de lo común. Yo creo que aparte de eso, la sensación que yo tengo viendo desde fuera, mira, ya sé, nos gusta dar alguna pincelada de vez en cuando de Fórmula 1. Este gran premio de Montmeló, lección de Verstappen, pero también de Sergio Pérez, que hizo labor de equipo y en un momento dado dejó pasar a Verstappen. Es que yo creo que un equipo necesita un líder, no tres o cuatro. Y a mí me da la sensación de que Ducati lo que necesita es un líder. Y fíjate, o sea, pues a lo mejor lo tienen en Enea. Desde luego en Peco, en este Peco, desde luego no tienen a un líder. Y con todo mi cariño en este Jorge, tampoco. Y con todo mi cariño en este Miller, tampoco. Porque Miller, a ver, es un magnífico, es un grandísimo piloto. Pero es capaz de lo mejor y de lo peor. Y aparte, a mí me da la sensación que es un chico que va un poquito a lo suyo, ¿no? O sea, no sé, que si la cosa... No, Miller totalmente, pero aquí para mí la duda que tiene que ver con su estado físico, los calambres que sufre todavía del año pasado de Portimao, y bueno, es que es una cosa dura el tema de Jorge Martín. Jorge Martín sí que está, o estaría preparado si no hubiese tenido este inicio de temporada tan desastroso, porque no tiene otra palabra, ¿vale? Pero estaría ya absolutamente justificado, absolutamente de... Vamos, de hecho, yo creo que debía haberse anunciado en pretemporada, ¿vale? Como se hizo con Peco. Ya tienes el equipo hecho para... Y yo creo que Jorge Martín sí que es un tío que podía tomar esas riendas de liderazgo de un equipo de fábrica. Pero, ojo, también metes a los gallos en Ducati. Y, pero, ojo, también, eso no es un gallo Peco. Es que Peco tiene cosas de auténtico megalíder, como esa victoria en Jerez, donde él se guarda incluso el ritmo del domingo, no lo enseña nunca, y sale y se va. Y tiene esas otras cosas de pecho frío y de junior, porque el error de Le Mans de enzarzarse en una pelea con Enea Bastianini, bueno, le costó ese cero y le está costando el seguir estancado en la general provisional, ¿no? Por lo tanto, Ducati tiene un problema con eso. Ojo, Ducati tiene otro problema a nivel de mercado, porque en Yamaha, y le viene rebotado de Yamaha, Yamaha seguramente se va a deshacer de su equipo satélite, el RNL, el del circuito Sepán, el antiguo Petronas, que puede pasar a ser el equipo satélite de Aprilia, fíjate, y Yamaha solamente estaría dispuesta a tener un equipo satélite si es el de Valentino Rossi, y si es recuperando la figura de Valentino Rossi para Yamaha, que ya está en el Ranch y en todo lo demás, menos en MotoGP que está con Ducati. Por lo tanto, ahí hay dos plazas que pueden cambiar de moto el año que viene, y pasar de tener, bueno, las ocho motos que hay ahora a un poquito menos, porque también ya está bien, ¿no? Y que vamos a ver si Aprilia tiene un equipo satélite, que sería un salto cualitativo bestial, tal y como vemos que está la marca, más una nueva fábrica europea, una nueva fábrica europea que pueda tomar las plazas de Suzuki. ¿Por qué, querido Máximo? Me lo explico en un segundo. Porque si Carmelo cambia fábrica por fábrica, tiene la fiesta pagada de esas dos motos. Si Carmelo cambia Suzuki por un equipo satélite, con la normativa actual, Dorna tiene que pagar el leasing de esas motos. Por lo tanto, palma entre 5 y 6 millones de euros cada año. Y lo que quiere es eso. Se habla, se habla, ojo también, y yo alucino, pero todo es posible. A Mbappé me remito, todo es posible. Se habla también de la posibilidad de BMW. Lo que sí que está claro es que Carmelo, desde hace muchos años, está muy volcado en las marcas europeas. De todos modos, yo no quiero dejar atrás un comentario que tengo aquí apuntado. ¿Qué tienen en común los dos actuales líderes del Mundial? Los dos que van primero en el Mundial, que son Squartararo y Aleix. Una cosa clarísima, que son los pilotos clarísimos número uno del equipo. Yo hasta ahí puedo leer. Y luego hay otra cosa. Hemos hablado de la crisis de Honda, de Márquez, de Ducati. Bueno, yo diría la crisis de Suzuki, porque ha dicho una cosa a Pernat. No es cosa mía, es lo que dice él, pero que da que pensar. Que Suzuki ha calculado bien, quien ha tomado la decisión de irse de MotoGP, que seguramente son directivos que probablemente no sigan las carreras. Y han calculado el coste económico. Pero, ¿han calculado el coste de imagen que eso va a tener? Porque, ojo, yo creo que estar en MotoGP y estar como lo está haciendo de bien Suzuki, pues evidentemente si las marcas pagan un dineral por estar ahí, es porque les sale a cuenta desde el punto de vista de imagen irse. Yo no sé si eso lo han calculado bien. ¿Tú qué opinas? Que ni siquiera lo han calculado, porque la imagen de Suzuki a futuro es mini vehículos dentro de JAMA. Lo que diga Toyota. Lo que diga Toyota. Y Toyota lleva financiando a través de su banco, de su banca privada. A Suzuki se le ha quedado y está casada con... Yo lo hemos explicado cien mil veces. Como que la imagen se la bufa. Claro, casada con Suzuki, de la manera, como si fuera una concubina a nivel de compañías, Toyota, dueña del harén, y una concubina que se llama Suzuki. ¿Por qué? Porque hay un activo a nivel geopolítico, brutal, que sí que puede aportar Suzuki a Toyota, que es la red comercial en India. India, mil y pico millones de personas. Y de fuentes directas de la marca y de fuentes directas que vienen de Bruselas. Fíjate lo que te digo. Que son unas de las marcas que desde hace años están muy fastidiadas con toda la política de las euro 1, 2, 3, 4 y hasta la agenda 2030. Y que no descartan que Suzuki, como marca, desaparezca de la Unión Europea en un plazo de entre 5 y de 10 años máximo. O sea, tú fíjate si eso está dentro de los business plan y de los escenarios de futuro de una marca que ya está controlada por otras corporaciones, pues tú fíjate dónde queda el valorar si damos buena o mala imagen. O sea, es que ni siquiera, ni siquiera se lo han planteado. Tengo que aceptar, Diego, que otra vez me has dado un bofetón y me has bajado al mundo real. Yo que estoy en un mundo ahí místico de la imagen de marca, del pasado heroico de Suzuki, de los pilotazos que ha tenido, de Swann, de los dos tiempos. Querido Máximo, la frase que me han escrito desde Borgo Panigale. El bofetón que me dieron a mí, mira, onda y sonda, onda y sonda. Hasta que deje de serlo. Nada es eterno, nada es para siempre y todo es posible. Y más en estos tipos que corren. Te voy a dar un dato que no tiene que ver con motos, pero que me parece revelador. Una marca nueva, americana, que se llama Rivian, que no ha fabricado un solo coche, no ha fabricado un solo coche y que en bolsa vale tres veces más que Renault. Claro. Y te suena una cosa, a lo mejor te suena una cosa que se llama Tesla. Sí, yo creo que la burbuja de los coches eléctricos va a explotar en algún momento. Lo que nos conocemos va para 30 años. Imagínate, profesionales del mundo del motor en global, pues imagínate tú y yo qué conversación tendríamos sobre Tesla hace 10 años. No, hace 10 años nada. En fin, oye, no quería acabar. Es que este es el mundo. Este es el mundo y cómo va. Y por lo tanto hay una cosa interesante dentro de lo que es, lo que está en la cabeza de Carmelo, que siempre lo digo, es un tío que va a otro régimen de par, cerebro, que el resto de los mortales. Él está ya en 2030. Él está. No en la agenda política mal enfocada. Le vamos a preguntar a Carmelo qué va a pasar en 2030. Hay un reto espectacular con el tema de los combustibles de origen no fósil y de mínima o cero emisión de CO2. Hay una investigación y un desarrollo ahí brutal. Por cierto, donde también está Toyota con Yamaha. Por cierto. Bueno, a mí... ¿Dónde está Mercedes a lo bestia? Bueno, y por... Hay una declaración de un tío, creo que no me acuerdo el nombre, es una pena, lo he nombrado en el podcast que aparecerá hoy, de Garaje Hermético, que me encanta lo que ha dicho. Se dice, el problema no es los motores que queman cosas, sino es lo que queman. Exacto. Porque los combustibles sintéticos los haces a base de CO2 y su emisión, el balance de emisiones, es cero. Yo insisto que los políticos están muy alejados de la realidad, son muy demagogos y no saben de esto y nos están metiendo en un lío y que las marcas no están saliendo. Eso, por supuesto, pero la realidad pone a todo el mundo en su sitio y el tiempo. Lo que pasa es que a veces... Pero al final pagamos el pato lo de siempre. Ese tiempo a los contribuyentes nos cuesta dinero general. Eso te iba a decir. Al final pagamos el pato lo de siempre. Y a las compañías también. Y por eso, una compañía como Suzuki, a lo mejor, acaba desapareciendo de Europa. ¿Para qué voy a estar yo aquí invirtiendo a lo bestia en Europa, en red, en no sé qué, cuando solamente en India y en Indonesia vendo no sé cuántos patinetes que insisto que es lo que van a vender dentro de 10 años. Pero a lo que voy y te la pongo votando porque esto es información, que me gusta mucho. Te tengo que contar, querido Máximo, que a lo largo de la última semana me están negando demasiadas veces y por demasiados sitios y demasiadas negaciones que un no, 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 no acaba convirtiéndose en un sí y estoy hablando de deporte, no de otra cosa. Ah, compañías. Se va tomando notas, digo, fíjate, yo no lo sabía. Cuidado que en el ministerio, en los ministerios nos ven. ¿Por qué te digo esto? Me están negando demasiadas veces durante demasiados días seguidos la posibilidad de que BMW sea la marca que sustituya a Suzuki. Y por eso Triumph siempre está en la pole, porque también sería una posibilidad, pero BMW evidentemente sería un pelotazo. BMW, recordemos, se gasta una leña importantísima en Superbikes para no hacer prácticamente nada y con un presupuesto que estaría en torno a los 200.000 euros más por año o medio millón más por año, podría estar en MotoGP. Hay otra vertiente que es lo que me dicen a mí desde la propia BMW en comunicación. Dicen, vamos a ver, nosotros en MotoGP tenemos la mejor imagen de marca que se puede tener, que es el coche de seguridad. No nos gana nadie. A lo que yo le digo, sí, pero tampoco competís. Bueno, hay una cosa que avala... ¿Cómo te suena a ti eso? Tú que además controlas... Hay un tema que avala esa teoría que por cierto yo no la comparto, yo no veo BMW en motor... Yo tampoco, pero es que me la han negado demasiado. Pero sí que te digo una cosa, es el aniversario de M, yo asistí al nacimiento de M, la Motorsport, que siempre, siempre M ha sido el departamento de Motorsport de coches hasta este año, donde ya las motos empiezan a tener y empiezan a destacar que tienen nombre M. Eso sí que encajaría que BMW, no BMW, sino BMW M estuviera en MotoGP. Con unas motos que se llamarían BMW M lo que fuera. De la misma manera que no está Honda, está HRC. Sí, yo no lo veo. Oye, yo no quería... Hemos hablado de pasada, pero quiero que nos hagas algún... Nos cuentes un poquito el detalle sobre ese... No sé cómo llamarlo. Se va a retirar el dorsal de Rossi y yo creo que es un poco un homenaje, pero parece que no está muy contento. ¿Cómo está esto? A ver, cuéntanoslo. Homenaje o aquelarre. O aquelarre, sí, no sé cómo contarlo. A ver, este próximo fin de semana en todo lo que es el fragor de Gran Premio de Italia se espera también un llenazo espectacular como el demás. Va a ser... El tiempo está revueltito, vamos a ver qué pasa con el tema lluvia, si tenemos una carrera flat to flat. Tenemos la bendición de que los horarios no se tocan, también lo decimos como información, vendrán Moto3 primero, luego Moto2 y MotoGP. A mí, el que pase MotoGP y después venga una carrera de Moto2 o Moto3, me rompe el alma. Pero encima, encima, para ti y para mí, que somos muy pesados y lo seremos el lunes que viene, ya lo vamos avisando, es que tenemos, justo cuando acaba MotoGP, empieza el Gran Premio Monat. O sea, que es que, ojito al parche, el domingo que tenemos este siguiente, este próximo fin de semana. Te cuento, ¿qué se va a hacer en ese fragor de mullelo, de almullelo no si duerme? Retirar definitivamente el dorsal 46 de MotoGP. Cosa que al propio Valentino, ya hace años, dijo que ni lo necesitaba, ni lo pediría jamás, y que incluso no le gustaría ni eso, ni tener una curva, que para él una curva tiene que tener los nombres clásicos, Arrabiata, Sandonato, por hablar de las de mullelo, y que si una curva se llamase Rossi, pues que parecería que es el camino de ir a un restaurante, como la pecería da Rossi que tiene en Tabulia. Eso fue con sus propias palabras. Valentino es un mito en sí mismo y esto es una moda que se tomó con Dorna, recién tomado el mando del Mundial en los 90, cuando se retira Kevin Swans. Y en ese momento está el fenómeno de Jordan, de Michael Jordan, o de Magic Jones, un tío de la NBA que le retiran el Losar. Yo creo que fue Jordan ya. Sí. Entonces, bueno, ahí se hace lo de Kevin Swans y se queda, bueno, y ni lo tempore. A partir de ahí, todos los dorsales que se han retirado han sido de pilotos fallecidos. es decir, el último Jason Dupasquier para Moto3 el año pasado. Tomizawa, bueno, primero Daigiro Kato, Daigiro Kato, Tomizawa, en el mismo año de Tomizawa, Marco Simoncelli, por en medio, sin haber ganado nunca MotoGP, se retira el 65 de Capirossi, que son estas cosas que no tienen sentido. Es decir, si se retira el 65 de Capirossi, pues habría que haber retirado el 26 de Dani Pedrosa, ¿no? Por ejemplo. Y, ya te digo, el último es este de Jason Dupasquier y este año tenemos esto, bueno, el del 46. Dentro de la línea de marketing, de lo del legend y todas estas cosas, que te puedo asegurar que cada día tiene menos tirón, menos tirón, ¿vale? Bueno, pues está justificado. Pero realmente, cuando el propio Valentino no lo ha pedido jamás, por un lado, y luego, el hecho de ver, de poder tener la oportunidad dentro de cinco, dentro de diez años, de ver qué nueva promesa, qué nuevo bestia de MotoGP que llegue a lo que fuera la categoría reina de los grandes premios, tuviese los bemoles, ¿no? de tomar el dorsal de Valentino Rossi. Eso ya nos lo va a quitar la historia. Con lo cual, yo, a ver, no es que esté demasiado en contra, es que el problema de esto es que a la mayoría de la gente le da igual y, pero sí que bueno, que me parece que si ni siquiera Valentino lo ha pedido, pues no había ninguna necesidad de hacerlo y yo tengo una máxima, máximo, y es que aquello que no es necesario suele ser a veces negativo, contraproducente. Bueno, no sé, a lo mejor había que echarle imaginación y adjudicar dorsales tan míticos a tíos que se lo ganen por algún motivo, no lo sé. A mí no me parece mal, sí que es cierto lo que te digo, si se retira el decapirosis, ¿por qué no el de Pedrosa? Bueno, y un tal Barrizin, y el 7, y el 7 de Barrizin, vamos, estamos hablando de que fue... es que crea agravios comparativos, es un tema... Ahora, te doy una razón de una cosa, con todas las polémicas que tenemos que son muy relevantes y no hablo solo de motos, ¿para qué complicarse la vida más todavía? Si a Rossi no le mola, no le hace espital ilusión, yo no lo haría, pero bueno, oye, mira, no voy a entrar en eso, al fin y al cabo es un homenaje y hay una cosa que estoy de acuerdo con Valentino, retiren el dorsal o no, le pongan nombres a curvas, a circuitos, a puentes o a lo que quieran, Rossi es un mito y seguirá siendo un mito siempre, siempre, mientras viva y probablemente el día que yo no lo veré que fallezca, todavía más, todavía más, eso está clarísimo, ha sido un tío muy grande y lo sigue siendo y bueno, pues es que está, no sé si es el mejor piloto de motor de la historia, pero vamos, entre los mejores sin duda está él, eso está claro. Eso sí que es indiscutible, te caiga bien mal o regular. Absolutamente, absolutamente indiscutible. Bueno, Diego, oye, pues muchísimas gracias, como tú dices, el fin de semana que viene habrá mucha tela que cortar, yo hago doblete porque ya sabes que sigo los coches, monaco en monaco, encima Leclerc juega en casa, o sea que... Ojito. Habrá que verlo y habrá que ver y yo te digo una cosa, si tuviera, no te voy a decir que hagas una porra porque cada vez que hacemos una porra nos damos un bofetón, pero si tuviera que apostar, ¿quién va a quedar delante de quién? Entre, entre, entre Enea y Peco, apostaría mi dinero por Enea Bastelini. Seguramente en este caso lo perdamos porque si todo le sale bien a Peco, Peco se tiene que salir, pero ojo, que el que ganó el año pasado es ese hierro que no corre en uno de los circuitos más rápidos del año y que fue Fabio Cuartararo con ese hierro que no corre que le llama a él mismo a la Yamaha. Y que van terceros. Todavía con el contrato sin firmar, por lo tanto, yo ahí veo a Fabio como el gran tapado para la carrera, para la carrera, y Jorge Martín para la pole. Fíjate lo que te digo. Queda grabado. Queda grabado. Bueno, lo dicho, Diego. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo. Estoy muy preocupado porque me acaban de contar que ahora el COVID está cogiendo mucha gente que es muy leve, pero que te quedas sin voz. Digo, como lo coja yo, me arruino porque mi trabajo es hablar. O sea, que me tengo que cuidar más que antes. Así que cuídate mucho porque a ti te pasa igual. Si tú no puedes hablar, no sé qué te pasaría, pero te pondrías malísimo. Eso seguro. No, no, yo nada. Imagínate, peor que cualquier otra lesión. Pues nada, un abrazo. Chao, Diego. Hasta pronto. Un abrazo, gracias y cabeza para todos.